Ya Miras perdidas Ya Escúchalo Escribo un pensamiento Tosco como el viento No puedo pararlo Ni siquiera encerrarlo Me doy vueltas, cuento tres Te contaré otra vez Si quieres jugar un juego Ven yo te demostraré El rap yo lo tomé Y antes me daba menos dos Y necesitaba yo oxígeno Por mi mala arrogancia Y en una ventana grande Mire que me despertaba El corazón se me movía Con mi cora destrozada Ahora mi aliento Se pierde en el desierto La calle a mi me llama Porque tengo el pegamento Tengo ese don De salir y caminar Caminar con el perdón De que alguien me llegue a amar Escribo líneas con el rap Me desahogo Son tres letras Importantes que en mi vida Son como oro En mi vida son como oro Son como el oro Despierto y sueño Que el sueño es la realidad No gasto el tiempo Porque luego llega a casa Por cobrar Y es que en mi realidad Lo real es hacer poesía Y es que yo elegí a hacer rap Y soy bueno ¿Quién lo diría? Y es que de todas mis vidas pasadas Es la indicada Para hacerle un homenaje A la música que yo amaba Mi alma es apasionada Mi boca la liberó Mis sueños como mi cel En un asalto se perdió En un asalto de amor Solo el dolor nació Intenté horcarme con la línea Del tiempo pero se rompió Mi mente evolucionó Cambió y soy más sincero La vida me la dio Dios Pero me la dio sin dinero Más me dio un gran talento Y con esfuerzo Sigue fuerte, fuerte, firme y seguro Que cuando muere Se presente En este laberinto sin salida Crecí rápidamente Por eso me piso esta vida Yo elijo mi vida Yo sé cómo la camino Sabiendo que un día Me puede tumbar el destino Por eso el rap Yo vengo y te lo fabrico Salga bueno, salga malo No lo hago pa' tu oído Salgo a navegar Tu mundo quiere explorar No me importa que tenga que matar Dañar y no soñar Salgo a navegar Tu mundo quiere explorar No me importa que tenga que matar Dañar y no soñar Un motivo por quien vivir El R.A.P. para seguir Y no mentir cuando estés frente al mix Y no vas a morir Si vas a apuntar, apunta a mi frente Y que no te falle Lo aprendido fue en la escuela Y mi escuela fue la calle Seguimos vivos En el movimiento El R.A.P. sale del Cora Con sentimiento Y no importa Lo que tú digas Mira como resumo todo lo que siento En ocho líneas La pluma, la libreta Hace unión con el beat El rap, el gano, la vida Que quiero vivir Cansado de escupir Al mix saliva con dolor Tengo pecados que Dios No me dará el perdón Son Ocho letras que te lleva Y la ilusión Te quiero Pero te quiero Raper Es mi pasión Sale del corazón Cada letra que voy dando Cada verso que yo escribo Lo escribo Deshotando La tinta Me tinta una sonrisa temporal Por eso escribo Escribo Sin encontrar final Compa Por la cultura Buena pa' tu oreja Si no te gusta lo que hago No me das tus quejas Asemeja Perdido en esta vida perpleja Ni que sea suicida Pero el rap No me deja Me acompleja Tu compañía La mejor pareja El rap de Monterrey Porque mi mente despeja El pasado no me deja Creo que es lo que me acecha Este vato Dispáralo en el pecho Una flecha No paro de sufrir Me persigue la mala racha Perdón por no ser normal Y vestir de mala facha Una voz dentro de mi grita Quiero vivir Huir Huir Desde sufrir Quiero desaferrarme Desde mal vivir Pero no puedo Y un día me puedo yo morir Rasgos de alguien Que no vale madre Dame la madre No soy cobarde Solo no soy malo Y un recuerdo Aún me arde Espero Espero que tu memoria Me guardes Por suerte Me respaldan Mis carnales Somos iguales Nada más No te claves Nunca te has preguntado Cómo terminaste ¿Dónde estás? ¿A qué vas? ¿Y a dónde vas? Lo siento mi amigo No existe la paz Y me hace falta El cariño Que no me das No El cariño Que no me das El cariño